El hombre que también se mueve Mete al corazón del campo Y luego Sánchez para Dorland Lleva algo, sigue Dorland, sigue Dorland La tiene, la tiene, la tiene, la tiene Gol, gol, gol Gol Toca Sánchez, el uruguayo, el balón se equivoca Tijuana viene, aparece Dorland, Dorland ¡Dorland, sí! Gol, a pegarle Dorland, el disparo, gol Gol Le zapó Oba Santa, y cuidado con esto El contraataque de Monterrey Dorland pavón con Iguayala Sigue pavón, hace la cinta Sigue pavón, sigue pavón Pavón, 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 pavón Se va demasiado, tiene espacio Tiene Dorland miedo VPM Sigue pavón Tiene Doran 인 Gracias.